Buenos días, queridos vecinos y vecinas de Villa Soldat, y soy el Padre Adrián, acá de la Comunidad de Virgen Inmaculada. Hoy nuevamente Dios nos muestra su rostro en la calidez del sol. Y hoy también, día 24 de marzo, es Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en que los argentinos aprendimos con mucho dolor a decir nunca más a la violencia y al terror de Estado, al terrorismo de Estado, y sí a los derechos humanos. En el Evangelio, Jesús se encuentra con un paralítico y le pregunta, ¿querés curarte? Y luego de la respuesta del paralítico le dice, levantate, toma tu camilla y caminá. Le pide a este hombre que asuma su propia historia, pero no como algo que lo inmoviliza y lo deja paralizado en la camilla, sino que tome la camilla en sus manos y que esa memoria, y desde esa memoria, seguir el camino para adelante. Hagamos hoy acción de gracias por estos tiempos nuevos, por hacer memoria, y pidámosle a Dios que nos bendiga. Mantengamos la cuarentena para que este tiempo sea un día, memoria, que nos recuerde, pero que hoy sea aquello que nos hace tomar conciencia. Asumamos esta camilla, que es la cuarentena, pero para eso, para hacernos cargo de nuestra historia. Junto al Padre Ariel, le damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para aquel que quiera seguir rezando un ratito, les envío un salmo muy hermoso. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada, en las praderas fresquitas, de pasto verde me sacia, y me lleva a los arroyos donde la guía no es más clara. Como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida. Me lleva por buenas sendas, y me asiste en las caídas, y yendo con Él no temo las quebradas, mas ariscas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Saber que marca mi rumbo, me sosiega y tranquiliza. Él me brinda su confianza, hasta entre gente enemiga. Me hace sentar a su mesa, y de su copa, me convida. Que lindo es saber que tengo, su cariño y su alegría. Que siempre vendrán conmigo, a lo largo de mis días. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar.